Tengo ganas de tomar y olvidar la decepción Y el vino quiero ahogar El dolor de tu traición Nunca pude imaginar Que ibas a pagarme así Con desprecios y maldades El amor que yo te di Hoy me voy a emborrachar Y olvidar la decepción En el vino quiero ahogar El dolor de tu traición Voy a buscarle otro amor Que me sepa comprender Que me enveje el corazón Que me quieran de verdad Que me enveje el corazón Hoy me voy a emborrachar Y olvidar la decepción En el vino quiero ahogar El dolor de tu traición Yo voy a buscarle otro amor Que me enveje el corazón Que me enveje el corazón Que me enveje el corazón Y olvidar la decepción Y olvidar la decepción